Buenos días, ¿cómo te encuentras a muy pocas horas de que se tome una, se dé un fallo que es gravitante para Eva, para ti también? Bueno, es un día complicado, un día difícil, un día decisivo, hoy supuestamente por el plazo es cuando emiten su fallo a la Corte Suprema. Estoy nerviosa porque sé que hasta una votación 3 a 2 sabe que hay 3 votos a favor de una condena y eso es lo que más me preocupa. Me preocupa que hay una condena sin pruebas, me preocupa que hay una justicia que se base más en pugnas personales y de poder más que en un expediente. Esto se conoce de manera informal, ¿no? No, no es oficial. Y que no hay una, y que hay a favor, en contra, eso incluye en el caso de Eva, en tu caso también podrían revertir la sentencia. Sí, para mí es totalmente claro, si se vota, si hay 3 o se llega a confirmar el fallo de condena hacia Eva y que a mí me hagan un nuevo proceso, para mí es como que es una agonía alargada nada más, porque sé que en 6 meses, así no haya ni una prueba, me van a condenar igual que a Eva y van a decir que yo soy el nexo con, ¿no? Entonces, a pesar que ha sido demostrado que no hay ni una sola prueba que diga eso, ni una sola vinculación, sin embargo, lo mismo estaba pasando con Eva, la condenaron y ahora están pidiendo a esos 3 magistrados que hay una condena, si hay una ratificación de condena, entonces obviamente yo siento que me están dando 6 meses de vida, es como si tuviera cáncer terminal y en 6 meses me van a meter a una cárcel, ¿no? Ahora, Leandro, lo que tú has argumentado es lo justo sería la absolución, pero si está por ratificarse esa condena, lo que conviene, lo que se pide es la nulidad del proceso, ¿no es cierto? Claro, o sea, yo lo que les ruego a esos magistrados es que si es que en su mente está condenarnos o condenar a Eva y posteriormente a mí, lo que yo le rogaría es que no den beneficio de la duda, ya que no hay ni una sola prueba, que no hay ni un solo indicio razonable, justificable y habiendo tantas nuevas pruebas que han aparecido, que indican con una mayor precisión y con mayor relevancia quién puede haber sido el autor intelectual de este homicidio, creo que lo mínimo que merecemos es que hay un nuevo juicio y que se integren esas nuevas pruebas y que se investiguen, que se investiguen si son ciertas. Para mí, según el peritaje que se ha hecho mediante el señor Marco y todo eso, dicen que es veraz. Entonces yo digo, si tienen un documento donde dicen, creo de alguna manera bastante directa quién es el, quién podrían ser los responsables, Se refiere a salir con Julio Moscol. Según los correos, exacto. Por los mails que fueron propalados por estos anónimos, cuando negaron luego la autoridad, ¿no? Claro, estos mails que fueron enviados anónimamente y fueron, por la parte del señor Marco, fueron peritados, en cual arrojó que eran verazes y eran originales, en cual ya están en una fiscalía. Estamos pidiendo al fiscal de la Nación que por favor tome cartas en el asunto y que le dé celeridad a estos documentos para que vean si son ciertos o no. Y en base a esto, la Corte se dé cuenta de que puede estar cometiendo el error más grande del mundo al tener un documento que puede dar implicancia en el caso, una gran implicancia, y contendiendo a una persona injustamente. Entonces creo que lo mínimo que merecemos nosotros por ser inocentes es que nos den con que se ha liberado la duda y que nos den un nuevo juicio. ¿Qué le dices a los jueces que están por fallar o que ya han entregado, que de repente van a deliberar en las últimas horas antes del fallo? ¿Les han dicho a qué hora es el fallo? No, no se puede saber, así sea cierto. O sea, ellos son libres de reunirse a la hora que... Pero hoy vence el plazo. Sí, supuestamente hoy es el plazo de la ley. Sabemos que en este tipo de cosas ha habido feriados, ha habido socios, no se cuentan, pueden haber aún un poco más de tiempo. Igual, si va 3 a 2, supuestamente tiene que haber mayoría de votos, tiene que ganarse 4 a 2. Correcto, tiene que llamar a un miembro más. Claro. Entonces eso, de alguna manera, nos daría un poco más de tiempo para que este fiscal mueva rápido lo que se ha presentado. ¿Qué más puede mover? No siento que tantos temas... Ahorita ya no es una estancia donde se puede ingresar pruebas. En el tribunal, en el Supremo, no se ingresan. Pero estamos apelando a que los jueces vean que eso es real, que esos mensajes de texto y esos correos son reales. Y esto haga decir, un momento, o sea, haga pensar que estoy condenando a una persona por... ni siquiera porque yo estoy convencida que ellos no están seguros de esto. Estoy condenando a alguien cuando tengo una posible prueba tan fuerte, ¿no? Que lo mínimo que exigimos es que sea investigada. ¿Y qué ha parecido incrimina a Ariel? Lo que yo he leído y he intentado darle otro tipo de... O sea, he intentado y ya, de repente están refiriéndose a otra cosa. Sin embargo, a mí lo que más me levanta sospechas es que él es no culpable, es que él fue la última persona en salir. Entonces esa puerta estuvo abierta por él. Esas luces estuvieron abiertas. O sea, que es lo que yo creo. Si él entra y salió a las 12 de la noche, alguien tiene que haber prendido las luces para salir, tiene que haber abierto esa puerta. Yo no sé si él esté... ni me atrevería a decirlo porque no quiero estar demandada por difamación ni quiero hacer lo que han hecho conmigo, que es acusar. Yo no soy juez, no soy fiscal. Pero lo estás remitiendo a lo que señalan los correos. El correo dice eso y yo lo único que puedo pedir, ya que mi vida está en juego, y los 30 años de mi vida están en juego, lo mínimo que yo puedo pedir a los magistrados es que examinen esas pruebas. Y si eso es veraz, como yo estoy segura que lo es, se dé un juicio nuevo. Liliana, tenemos que hacer una pausa, pero así como nos has dicho nosotros, que sientes que esto es un cáncer terminal, que son seis meses de agonía, queremos tras la pausa que nos cuentes cómo está Eva. Por favor. A gusto. Pausa.